La fiesta grande de Chiapa de Corzo se viste de color, música, baile y tradición con las Chuntá, que son grupos en su mayoría hombres vestidos con faldas floreadas, blusas bordadas y una canasta de banderas de colores sobre la cabeza, con la que recorren las calles de Chiapa de Corzo. Las pandillas de Chuntá iniciaron como grupos de familia y amigos, quienes se reúnen en las diferentes casas que cada año abren las puertas de su hogar, para de ahí emprender el recorrido, como es el caso de la familia Madrigal, con 40 años de tradición. Tenemos 40 años que empezamos con la tradición de la Chuntá, con la familia y los amigos. Todo el año está ahorrando para hacerlo bien lo que queremos hacer y comprarnos bien bonitos los trajes. Las Chuntá visitan los templos, ermitas y casas particulares, llenándolas de alegría con comparsas acompañadas de tambor y carrizo, recorriendo las calles principales de Chiapa de Corzo. Nosotros el día primero salimos a pedir permiso a las iglesias, ermitas y casas particulares para que nos abra este día. Entonces eso lo hacemos, ya tiene 25, 26 años salir el 8 de enero, como iniciaban antes la fiesta los viejos. La palabra Chuntá es de origen chiapaneco y significa sirvienta. Los hombres que salen vestidos representan a las sirvientas de Doña María de Angulo, que según la leyenda, era una mujer que ayudó al pueblo de Chiapa de Corzo durante la hambruna. Es la ropa de las abuelas, sus blusas de contado, sus nahuas de colores o color chillante, floreadas, una trenza, es una canastita con banderitas que según los abuelos es la unión de los barrios. Chin, chin, ¿no? La familia Madrigal integra la famosa pandilla de Chuntá, Amigos del Yerri, una de las más antiguas que se reúnen en la Galería Casa de las Chuntá, lugar popular en el pueblo donde se dan cita hombres de todas las edades, quienes participan en este baile. Es sin duda una muestra de la tradición familiar de esta fiesta. Nosotros participamos porque nos gusta la cultura y la tradición del pueblo, ¿no? Mi hermano el mayor viene y dice, vamos, una pandilla, se empezó a juntar la familia. Era una pandilla muy familiar y de pocos amigos, ¿no? Éramos cuando mucho, 15 o 20 personas que salimos el primer año y salimos tres veces en ese año, ¿no? Y de ahí nos quedó el gusto, ¿no? Salía mi mamá, la vecina Tere, tía Chita que ya falleció, gente de edad, ¿no? Tía abuela que todavía vive. Entonces, gente de edad que ahorita ya tiene 80, 85 años, esto ya vive, ¿no? Y salían con nosotros de Chuntá y las sobrinas, primas, que pues ya tenemos 60, 50 años, ¿no? Y lo seguimos preservando. La fiesta grande de Chiapa de Corzo se desarrolla entre religión y tradición. Las Chuntá salen a anunciar la fiesta por las calles del pueblo y acompañan en los diferentes eventos religiosos, así como a los carros alegóricos donde bailan alrededor de quien interpreta a Doña María de Angulo, personaje que han representado tres generaciones de la familia Madrigal. Pues la fiesta es algo muy hermoso para nosotros, ¿no? Lo disfrutamos en todos los barrios donde está la fiesta y donde está el santo, ¿no? San Sebastián, que es el que se venera, ¿no? El patrón de la fiesta. Y ir en las enramas, en los anuncios, es algo muy agradable. El 16 es al mediodía, ¿no? De los hombres de Chiapanecos y las mujeres de Tuzleca, llamamos ofrendas a San Sebastián. El 19 salimos a despedirnos de la gente, ¿no? Y traemos piñatas a San Sebastián. Y el 22 ya bajamos con los carros alegóricos. Son los días que nosotros hacemos la fiesta, ¿no? Los invitamos a que vengan a vernos y a disfrutar con nosotros la fiesta, ¿no? Lo esperamos. Para Mañanas de 10, Ivette Villatoro.